hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por los cuartos de final ida de la zona centro-sur copa chile 2024 hoy hinz recibirá a colo colo el cacique debutó con el pie derecho al golear 6 a 0 frente a deportes quillon por los octavos de final mientras el capo de provincia viene de dejar en el camino a la utaro de win con un triunfo de 1 a 0 ojo que la última vez que ambos se enfrentaron se llevó la victoria y hinz por la mínima diferencia este compromiso está programado para el día domingo 23 de junio a las 5 y 30 de la tarde hora local primpom en la mira del barcelona de acuerdo a catalonia radio el técnico jansen flick quiere contar con jeremy primpom por su gran rendimiento en el bayern leverkusen por ahora está difícil que avance en las negociaciones ya que el jugador se encuentra disputando la eurocopa cabe resaltar que ha jugado un total de 47 partidos de los cuales anotó 14 goles y asistió en 12 ocasiones ojo que fabricio romano expresó que el futbolista tiene una cláusula de recención extendiendo los 40 millones de euros si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo